Muchas gracias por venir a esta última audición de las clases colectivas de este curso. Así que, como es la última, es una audición muy especial, ya que algunos de los componentes de este grupo, que están en cuarto, el curso que viene ya no estarán. Estarán en otra orquesta, quizás en otro sitio, pero para ellos es mucho más especial, ya que este es último último de esta clase colectiva. Así que les hemos encargado la difícil misión de presentar cada una de las obras. Para comenzar el concierto vamos a tocar una sinfonía de Haydn que se llama La Sorpresa. Gracias. 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 Bueno, esta melodía se llama La Sorpresa y la verdadera sorpresa de esta audición, va a estar al final, porque tenemos unos amigos que han venido a visitarnos muy especiales y nos van a ayudar con la última canción. Ahora vamos a interpretar el himno a la alegría de Beethoven. La alegría de Beethoven La alegría de Beethoven La alegría de Beethoven Vamos a interpretar una canción popular del Congo llamada Banajá. Gracias. 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 Bueno, y antes de... Espera, Jorge. Antes de invitar a nuestros amigos y hacer la última obra del concierto, pues, hemos preparado para felicitar a las alumnas y los alumnos de Cuarto por estos resultados. Gracias. Los chicos de los cursos, los de estos cuatro cursos que han hecho con esta colectiva, además muy satisfactoriamente, aunque a veces parezca un sifón en plan, pero son muy buenos y muy buenas. Así que... Hemos preparado un pequeño diploma para que tengan el recuerdo de esta clase colectiva. Bueno, primero a Jorge García Alvás. Berta Jadraque, García. Pablo León Muñoz. Silvia Rosillo Ginga. Javier Campos Meló Belén. Amelia Pérez Arrán. Aplausos. Y Telma Monge Galilea. Aplausos. 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 Vale, y ahora sí, le tocaba a Jorge. Finalmente vamos a tocar una canción que se llama El Rey León y vamos a, afortunadamente, vamos a tener la ayuda de los milenarios de la lengua con los ojueletes. Aplausos. 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 Monasher. Fran. María José. Pilar. Irati. Carla. Sofía. Joer. Yuhao. 세ón. Lucales. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy, como se dice. Y seguramente que nos veremos en otro escenario, que es lo nuestro. Gracias. ¡Gracias!